Solo faltan cinco fechas para el cierre del Todos contra Todos en el desarrollo del noveno torneo de minifútbol que se disputa en la vereda La Independencia. El torneo en sí va caminando, va bien, va en la decimacuarta fecha. Es un torneo que va muy competitivo, ha llegado mucha gente allá a esa vereda, que es una vereda que habitaba, pues que estaba, no iba casi gente de nada. Porque en los días que hay fecha, eso está yendo a bastante gente. Buen nivel es lo que cada fin de semana muestran los equipos en este escenario deportivo. La decimacuarta ahorita está liderando por el grupo A Dream Team, por el grupo B MC, que son dos equipos que ahorita están pegando duro, están en un buen nivel. Son 20 equipos los que participan en este torneo de la Comuna 7. Esos son, hay 20 equipos, serían 19 partidos a cada uno. Les quedarían faltando cinco fechas ya a cada uno ya para definir. Dentran 16 equipos, quedarían eliminados cuatro por grupo. La premiación es cercana a los dos millones, una bolsa de dinero entregada por la organización. La premiación, pues sí, los equipos han ido quedando bien, todavía faltan muchos equipos por cancelar. Pero son equipos serios, son equipos que han venido quedando bien. Y la idea es pues dar dos millones quinientos para el primero y así sucesivo hay buena premiación. Una fecha más se jugará desde hoy, hasta el próximo domingo.